Este error es para mi mamá Estoy muy feliz y me puedo arrimar y me puedo arratar todo lo que yo siento por ti Y me puedo muy feliz de verte la cara un día más herida Porque estoy feliz de tenerte de amiga Porque soy locote, pongo a arrimar con un bote Y pongo mi bocina aquí en frente de mi cara Sacaste una rima bien locas en mi cara Oye mamá te quiero con todo mi alma Porque eres la jefa más bonita que me ha dado esta vida Gracias por crecer, por verme nacer Por darme esta vida que tanto me costó tener Gracias por darme la vida Porque eres la cosita más linda que me ha dado esta Esta vida Para los que dicen que no sé rapear Yo no soy rapero Solo lo llegué a hacer en la secundaria y por hobby Y pues la neta Solo comparten ese amor Se lo dediqué a mi jefita Y pues fue un rato de desmadre con ella Me pasé al carril de ultra baja velocidad Solo porque quiero enseñarles este paisaje La verdad es que se ve muy bonito O sea Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video